Corre el río, pase el viento Corre un po' desconocido Corre el río, pase el viento Corre un po' desconocido Pero el acta van viendo, va directo a tu corazón Pero el apuro y maño, va directo a tu corazón No me quieras demasiado Tampoco me aborrezcas No me quieras demasiado Tampoco me aborrezcas No me gusta esta voz, mejor sería ninguno No me gusta esta voz, mejor sería ninguno Para los amigos ausentes En tierras lejanas Sabino Guerrero Román Valenzuela Melchor Buendía En Madrid, España He caído prisionero Prisionero de tus besos Prisionero de tus besos Pronto ya estaré libre Pongo el río Pongo el río Pongo el viento Pronto ya estaré libre Pongo el río Pongo el viento Wali kia, wali kia Wailia, wali ya kia Wali kia, wali kia Wali kia, wali ya, wali ya, wali ya Wali kia, wali ya, wali ya, wali ya Por Cotabambas, para Jaime Cáceres Por las rutas de las bambas Y por Apuripa, toda la vida Música 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 Música